PRODUCCIONES PEGASO Amas y caballeros, vamos a comenzar al rivo de los tambores ¡Ale! ¡Ale! Vamos a invitarlos a bailar esta noche Sendo de la pista Vamos a comenzar, chamacos Menos amas Vamos a hacer como sepa esta noche ¡Ándale! Estas son las cumbres de mi compadre Armando ¡Opa! África ¡Ándale, grábale bonito pegazo! Esta noche el ritmo de los acordeones Ritmo Colombia ¡Colombia! Siempre invitamos a jamás igualado África Vamos a comenzar la pieza del África Son 17 años ¡Opa que! África, 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 África Son especiales Ahí está la amiga prenda Mi banda horro, mi presente ¡Sí, señor! ¡Ándale, pancito de cumbas! Esta noche el sonido clásico fuerte ¡Ándale, guardo! ¡Ya llegó tripo, mi presente! África Ahí está el amigo bombero ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Siempre invitamos ¡Que llegó mi gente con la serie del con presente! África ¡Ale, ale, ale! África África, 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 África Así comenzamos la primera parte de la marica ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Anda! ¡África, África! ¡África, África, África, África! ¡Vamos! Digo, Dani, ¿ya estás grabando? ¡Sí! ¡Ale! ¡Ale! Esta es la música de Colombia, Colombia, Colombia. ¡Ándale! Como dicen los pajaranzos. ¡Ale! 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 Esta noche bienvenido. La música que hace feliz en tus sentidos. ¡El África por el ver! África, 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 África. Son pesales, sonido siempre latina. ¡África, África! ¡Está preparado pedazo! ¡África, África, África! ¡África, África, África, África! ¡África, África, África, África! ¡Arroz, aún más mole! ¡Esta noche el sistema estéreo! ¡El sistema de mando! ¡África, África, 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 África! ¡Ellegaron las chicas del tercer sexo! ¡Ey más! ¡Grandotas, grandotas! Así como te gusta, compadre. Así comenzamos primero. Música de Colombia, señores. Música de Colombia, África, África, África. Yo soy. Mi banda ahora es presente. Música de Colombia, África, 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 África. Así comenzamos con el saludo de casa. Bienvenidos. Esperemos que se nos pase el súper de casa hoy. Música de Colombia, África, África, África. ¡Suscríbete al canal!